¿Qué es el caso de Jaime Salomón? Procesa alimentos, comercializa alimentos en nuestro país e insumos y que tiene una trayectoria importante en nuestro mercado, pero Jaime se ha animado a postular al Parlamento Andino. Vamos a conocer este emprendimiento personal con un poco más de detalle para también saber qué es lo que ocurre en estas arenas. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Bruno. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo así te estás animando a dejar los problemas de tu negocio para comerte los problemas a nivel de país en el Parlamento Andino? Hay varias razones. La principal, el gusto por la política siempre ha existido. La preocupación por el país siempre ha existido. Y consideré que a este momento de mi vida es importante meter la mano y trabajar por el país. Enhorabuena. Ojalá todo el mundo piense así, Jaime. ¿Qué quieres hacer en el Parlamento Andino? Bueno, se pretenden hacer muchas cosas. La idea. Con PPK, con Pedro Pablo Kuczynski y peruanos por el cambio, se ha elaborado un plan de trabajo para el Parlamento Andino que forma parte del plan de gobierno de PPK. Hay grandes lineamientos. El principal, el que vamos a estar abocados es el tema comercial, a que la integración comercial llegue a ser una integración real, comercial entre los países y la región. Adicionalmente a eso, proponemos lograr una integración más amplia de la comunidad andina. A la fecha ya están presentes cinco países, que son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, que se incorporó Chile hace poco. Pero también están como invitados a la fecha Panamá, México y España. Se espera que en los próximos años estos últimos dos países ya sean parte de la comunidad andina. O sea, es un poco más grande que la Alianza del Pacífico, porque está incluyendo obviamente a otras economías. Sí, la idea es lograr una integración completa, una integración que cumpla los cinco peldaños que tienen un proceso de integración. Sí, claro. Pero incluso hasta moneda, ¿consideras? Llegado al cuarto nivel de integración, sí puede ser un tema monetario. Pero eso creo que todavía en nuestras economías es muy retador. Bueno, hoy en día es difícil, pero se puede trabajar para lograr el proceso de integración. El primer nivel de integración es el nivel de movilidad de personas, el segundo es el arancelario, el tercero es comercial, cuarto económico y el último el político. Si llegamos a los cinco niveles seríamos un símil a la Unión Europea. Correcto. Jaime, tus motivaciones, bueno, están claras, estás yendo por el número dos, que está aún más claro en tu polo. ¿Junto con quién? ¿Quiénes te están acompañando? ¿Esto es una aventura personal? ¿Hay un equipo atrás? Cuéntame un poquito cómo te has embarcado en esta iniciativa. La iniciativa es personal. Sí existe un pequeño equipo de soporte para la campaña, que es muy importante, sobre todo para el tema de coordinación. Pero no se habla mucho de la campaña hacia el Parlamento Andino, ¿no? No, realmente es algo, no diría nuevo, pero sí viene a ser la segunda oportunidad que todos los peruanos vamos a votar por el Parlamento Andino. Vamos a tener la opción de presidente, la opción de congresistas y la opción de Parlamento Andino. Le falta un poco de marketing a este Parlamento, ¿no? La gente no sabe en qué andan, qué proyectos han sacado, qué logros se han tenido en términos de integración. Porque fundamentalmente el objetivo es fortalecer la integración, ¿no? Y que fluyan las cosas sin mayor nivel de fricción, digamos, entre los proyectos que eventualmente pueden salir. Cada uno va a tirar para su lado, evidentemente. Y me imagino que en el Parlamento Andino empezarán a limarse algunas asperezas de carácter comercial bilateral. Una de las funciones del Parlamento Andino es justamente eso, realizar acciones tales que permitan la buena comunicación entre las partes para lograr un fin común. ¿Dónde se reúne el Parlamento Andino? Generalmente se reúne en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde está el Parlamento en sí. La sede misma. La sede misma. Sobre el tema de información, el ciudadano peruano no está completamente informado de qué es el Parlamento Andino. Pero el otro gran problema o raíz del problema es las personas que deben manejar o deben participar en el Parlamento Andino. Deben ser personas muy técnicas que conozcan realmente el tema comercial y el tema de relaciones entre los países miembros. Sin duda. Informando a los peruanos sobre el Parlamento Andino y con personas apropiadas, la percepción del público va a cambiar. Porque realmente el Parlamento debiera hacer muchísimo más. La mentira que a ver, por ejemplo, tú actuar ese periódico, no lees nada, pues el Parlamento Andino. Yo no veo que haya un ejercicio de difusión de la actividad del Parlamento Andino. Y lo que hacen y logran nuestros representantes. Lo que se ha logrado como Parlamento Andino... Bueno, eso es bastante mejor que leer las terribles noticias de nuestro Congreso, por ejemplo. O sea, prefiero no saber nada a enterarme de las barbaridades que se hacen. Pero me imagino que habrá, pues, por la dimensión más pequeña, cierto nivel, una expectativa. Podría tener uno de que haya un poquito más de inteligencia articulada, ¿no? En esta dotación humana, digamos, de representantes, ¿no? El Parlamento Andino ha hecho muchas acciones y muchas recomendaciones a los gobiernos para que caminen en la misma línea. Pero si vamos a otros países, como Colombia, por ejemplo, el ciudadano peruano siente que existe un mayor trabajo del Parlamento hacia los ciudadanos colombianos, igual hacia otros ciudadanos, países, miembros. Pero no en el Perú. Claro, no sé hasta qué punto, además, el Ministerio de Comercio Exterior, por ejemplo, que es una punta de lanza muy clara sobre el nivel de interacción comercial con nuestros países, hasta qué punto juegan en tándem o son dominios que se los están peleando, ¿no? Esto no lo ve el Parlamento, esto no lo ve el Ministerio de Comercio. ¿Se dan esas tiras de afloja entre las dos entidades? Realmente no, porque el Parlamento Andino lo que hace es coordinar el proceso de integración. Y para eso, si es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el apropiado, si es el Ministerio de Comercio Exterior... Bueno, pero un TLC, pues, tiene que participar, el Ministerio de Comercio Exterior tiene que participar en Relaciones Exteriores. Son varias entidades. Y eventualmente también el Parlamento Andino. O sea, en algún momento alguien tiene que decir, oye, esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo. Exactamente. Lo que sucede es que el Poder Ejecutivo está en cada país y el Parlamento Andino está como una sombrilla, una parte más amplia, que trata de coordinar que en cada país las instituciones apropiadas se encarguen de llegar al mismo fin. Muy bien, muy interesante, Jaime. Y sobre todo, ejemplar, meritorio, que sacrifiques parte de tu actividad privada para vincularte en este mundo que sin duda es retador, es nuevo y que por pertenecer todavía a un circuito muy joven, ¿cuántas generaciones de Parlamento hay? No sé, seis años. Esa sería la segunda. La segunda de cinco. Por parte de Perú. Claro. Entonces estamos construyendo recién nuestras huellas, dejando las primeras huellas, mejor dicho. Muy bien, te felicito, Jaime. Número dos, Parlamento Andino, PPK. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y muchísima suerte. Gracias. Jaime Salomón, empresario y ahora candidato al Parlamento Andino con el número dos por la lista de PPK, estuvo con nosotros explicándonos sus motivaciones y qué es lo que se pretende en una eventual gestión del Parlamento, en una eventual representación en el Parlamento Andino. Señores, volvemos.